Una palabra que quiero compartirles que yo sé que va a ser de mucha bendición. Romanos 11.29 Si algún joven no trae Biblia, vamos a orar al final para que reciba a Jesús. Y ya traiga, se puede comprar una Biblia, también podemos pedir un préstamo al tesoro de los jóvenes, a ver si le compramos una Biblia esa de dos dólares. Ya están ahí Romanos 11.29 Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por estar aquí con cada uno de estos jóvenes en el mundo. Sabemos en este día que tienes una bendición. Este es un servicio de jóvenes. La palabra hoy es para ellos Señor y lo que tú me has dado Señor, ayúdame a transmitírselo a cada uno de ellos. Que este mensaje marque el corazón de ellos y sea como lo hemos hablado hoy un día donde nos marcamos metas y retos grandes para tu gloria Señor. Sabemos que tenemos el potencial y te lo pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo hoy ministrando la vida de cada uno de estos muchachos Señor. Y sea tu palabra marcándolos, sea tu presencia Señor y tu gracia reconocer que todos tenemos un propósito en esta vida y que tenemos un don, un talento que tú nos entregaste Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo estaba orando y decía ¿qué les puedo compartir a los muchachos, a los jóvenes? El pastor Johan me comentó. Hoy es la primera vez que hacen el servicio aquí ¿verdad? Porque lo habían hecho en el comedor. Sí. Posiblemente por eso estaban medio frizados porque lo hicieron aquí y estaban acostumbrados a estar allá en el comedor. Pero ya se van a acostumbrar. Y se tienen que acostumbrar a llenar este lugar. Bueno, ahora les pusieron un lugar más grande. Entonces las cosas son, aquí se trata de tener retos y metas. Amén. Amén. Muy bien. Yo estaba orando y decía ¿qué es la palabra que le puedo compartir a los muchachos, a los jóvenes? Y Dios me habló acerca del don de Dios. Y quiero hablarles a ustedes que la Biblia nos enseña que todos tenemos un don. No voy a hablar de los dones, porque la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo. Pero no es eso lo que voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Voy a hablar de un solo don. Solo un don que cada persona tiene y que es el don que lo define, es el don que realmente para eso es donde más se va a mover, donde más va a trabajar. Es un don y fíjense que la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Está hablando de ese don, el apóstol Pablo, a Timoteo. Y en la segunda carta a Timoteo también dice el capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Dios, fíjense. No descuides el don que hay en ti, dice el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, aviva el don que hay en ti. Esto quiere decir que nosotros tenemos un don y la palabra don significa regalo, es un regalo de Dios. Hoy en la mañana estábamos hablando que hay algunos que tienen el don de ser retrasados, pero no es un don en realidad. Hay otros que tienen el don de pelearse con su hermana, pero tampoco es un don. El don de ser, el don, no estoy hablando de esa clase de dones, el don que está dando lata todo el tiempo, tampoco es ese don que quiero hablarles. Yo les estoy hablando de algo que está en ustedes, en cada persona, y que es importante que lo descubramos, porque si tú entiendes para qué Dios te envió a la tierra, vas a poder marcar la generación en la que nos encontramos. Yo escribía esto, que es, Dios nos ha dado regalos y nos ha llamado antes de nacer en el mundo. Esto quiere decir que nacimos con un propósito y nacimos por propósito. Y ya traemos en nosotros el porqué y para qué nacimos. El don y el llamado no se pueden cambiar. Toda persona tiene un don y un llamado principal, central, algo que Dios le ha dado. Yo no sé si ustedes están jóvenes, pero a mí me hubiera gustado estar así como ustedes, sentado, escuchando la palabra, que alguien me ayudara a entender cuál es mi don. Que alguien me ayudara a descifrar por qué Dios me envió a la tierra. Porque, ¿saben qué dice la Biblia? Que nosotros fuimos predestinados. O sea, predestinados significa que antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía. Antes de que tú nacieses en la casa con tus padres, Dios ya te conocía y te predestinó. Y te dio un don, un regalo de Él para que tú vinieras a la tierra. Pero pareciera que cuando uno llega a la tierra como que se le olvida para que uno vino. Y es necesario que vuelvas a tener un contacto con tu Creador y conozcas a Dios. Y puedas entender por qué Dios te envió a la tierra. ¿Sabes qué? Hay personas, cuando hablamos del don, estamos hablando de, como le decía hace un momento, no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, porque yo estaba entendiendo que los dones que tiene el Espíritu Santo, por eso dice la Biblia, dones del Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo es una persona, la persona de Dios, el Espíritu Santo. Él tiene dones y dice que Él reparte sus dones con el que Él quiere y a quien Él quiere. Y las operaciones del Espíritu Santo, por ejemplo, nosotros conocemos el don, el don de hacer milagros es un don. El don de ciencia es otro, es un don también, el don de discernimiento de espíritus, el don de la enseñanza, por ejemplo, el don de sanidad. Son dones que tiene el Espíritu Santo y que en determinado momento es como que te los prestara, pero no son tuyos. Tú tienes un don que es tuyo. Los dones del Espíritu Santo en determinado momento te los va a poner a tu disposición, porque dice, Él los reparte y Él los da cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Esto quiere decir que cuando estamos hablando de los dones que tiene el Espíritu Santo, no nos referimos a un don principal que tienes tú. Hay un don en ti, hay un don que define tu personalidad, hay un don que define tu forma de ser. Hay un don, por ejemplo, si ustedes están en la escuela, hay diferentes carreras, ingeniería, licenciatura, medicina, administración de empresas. De acuerdo al don que tú tienes, tú vas a escoger esa carrera, porque es lo que tú tienes. Las personas que escogen la medicina es porque algo tienen dentro de ellos que los lleva a estudiar la medicina, porque quieren trabajar en eso, quieren ayudar a las personas, quieren ser médicos. Los que escogen ser abogados, los que escogen ser ingenieros, los que escogen ser, por ejemplo, hay algunos que escogen ser arquitectos, otros que escogen ser pintores, porque tienen un don. El don que tienen los lleva a escoger en lo cual ellos se van a preparar. Aún fíjate que cuando hablamos de que si tú puedes ser algún ministro, digamos que tú tienes el don de la música, te gusta cantar, te gusta ministrar la alabanza, o el don de la enseñanza, de la predicación, o tienes el don de servir en la iglesia, abajo o arriba. Todos esos ministerios son importantes, pero no es de lo que yo te quiero hablar. No se trata de llegar a que uno tenga la participación o lo que el Espíritu Santo te presta para hacer, sino que creo que Dios nos mandó a la tierra para que seamos realizados cada uno de nosotros. O sea, que tú puedas decir un momento en tu vida y decir, yo me siento realizado, siento que logré para lo que vine a la tierra. Dígame, men, si me estoy explicando. Men, men.